Esta noticia es muy dolorosa, pues esto es algo que un niño jamás debería ver también. Un hombre en California está ahora tras las rejas luego de que su hijito de nueve años lo grabara dándole una paliza a su propia mamá. La policía recibió una llamada de auxilio y al llegar al hogar se consiguió a Miguel Lázaro Castillo, este hombre que ven aquí sentado sobre su esposa en el piso completamente ensangrentado. Y al ser interrogado, él aseguró que no sabía de dónde había salido tanta sangre, pero su hijito pequeño lo delató y le mostró a las autoridades el video donde se veía a este hombre golpeando a su esposa. Según las autoridades, tanto la pareja como uno de sus hijos estaban ebrios. Lázaro Castillo ahora recibió la pena máxima por violencia doméstica de cuatro años en prisión y los niños ya se encuentran bajo la custodia de las autoridades. ¿Y se salvó la mamá? Sí, sí, sí. Pero mira, yo creo que gracias a Dios, gracias a Dios que ese niño pudo grabar que el papá la maltrataba a su mamá, porque de no ser así, este sería un caso más de una mujer que dice que la maltratan y no le hacen caso y no la escuchan. Ahora, yo digo que si él tuvo la valentía de agarrar la cámara o el teléfono y grabarlo, es porque esta no era la primera vez que sucedía, siento yo, porque él tuvo la valentía de decir, déjame grabar esto para que sí me crean y le crean a mi mamá que mi papá la maltrata. Claro, imagínate la sensación de supervivencia de este niño, de desarrollar el pensamiento y decir, yo voy a grabar. Usualmente, y yo no sé si a ustedes les pasaba, cuando papá y mamá discutían, tú lo que hacías de hacerte chiquitito o irte a meter al cuarto porque ni siquiera quieres oír una cosa así. Yo sé, pero yo creo que a lo mejor ha pasado otras veces. Claro, totalmente. Este es el fenómeno o la reacción natural de un niño que dice, hasta aquí yo sé grabar y yo voy a demostrar para que a mi mami no la maten, porque esa señora estaba así de matar a su hijo y le acaba de salvar la vida, bendito Dios. Sí, pero ese es, perdón. No, sí, el trauma del niño, te quiero decir. El trauma del niño, pero di mi cara. El trauma del niño es terrible. Tristemente, el entorno que había en esta casa era completamente tóxico. Papá y mamá y uno de los niños menores de edad estaban intoxicados de alcohol. O sea, aquí no solamente hay un abuso físico, un entorno de abuso físico, sino también de sustancias o de alcohol en menores de edad. Hay una negligencia crasa. Aquí lo más importante de todo es, ¿qué vamos a hacer con este niño de apenas nueve años que viene con un trauma de haber visto cómo están abusando físicamente a mi mamá, que ese vínculo de mamá con hijo es sumamente único? Número dos es, ¿cómo sanamos? ¿Cómo ese proceso de sanación de decir, ok? Pues con terapia, ¿no? Definitivamente. Eso va a tomar, eso va a dejar huellas. Viniendo de este entorno donde acabamos de ver a mamá, viendo en todo, o sea, realmente en manos de quién está este niño y su proceso de sanación de este trabajo. Mira, yo he escuchado muchísimos casos donde los niños salen a ayudar a un padre y han asesinado a ese padre y eso es una huella que deja secuelas para toda, toda una vida y él tiene solo nueve añitos. Es muy valiente, se lo aplaudo porque realmente ha ayudado a su familia de cierto modo, pero el niño es el que lleva ahora todo el peso a sus espaldas tristemente de lo que ha sucedido y esa familia, pero sabe Dios, y eso ha sido lo mejor que le ha sucedido, que lo remuevan de este hogar y lo pongan en un hogar que sea de personas que realmente lo puedan amar y que tengan una situación que sea saludable y no tóxica. O que mamá haga terapia también. Que mamá haga terapia, la recuperen a ella, la recuperen al niño y por supuesto que ese papá cumpla en cárcel cada uno de sus días. Es decir, cada hombre que golpea a una mujer o cada mujer que golpea a un hombre también, porque de verdad que la situación es cada vez más dura y más fuerte y sobre todo hacerlo en frente de los niños me parece. Ay, sí, eso es lo peor. A mí la queja es que es abuso doméstico también en contra de los niños. Cuando un papá golpea a una mamá y los niños lo presencian, eso es el abuso doméstico también en contra de los niños. ¿Sabes qué me preocupa un poco? A este edad de los nueve que son tan y tan vulnerables, tuvo la valentía de poderlo grabar, pero luego, ¿qué te queda? De repente un sentimiento de culpa de ahora, yo lo grabé por mi culpa, de repente está aquí, por mi culpa, la familia está separada. Cuando no debería ser así, claro, a los nueve años tú no tienes esa madurez para entender que no es tu culpa. Pero yo creo que lo hizo justamente porque no quería que se repitiera. Ojalá, ojalá. Y él va a cargar con este peso, pero ayudó a su mamá para que no vuelva a ser golpeada. No la mataron. No la mataron.